Buenos días a todos. Seguimos con el proyecto de las Parashiyot, que hace parte de Kabbalah Mashiach. En la Parashah de esta semana vamos a leer Yitro. La Parashah Yitro es muy importante, lo sabemos, porque dentro de esta Parashah tenemos los 10 mandamientos. Específicamente está en la Liyah Shishi. Y bueno, invitaros a todos que la podáis leer, que la podáis oír, que la podáis estudiar. Y vamos a proceder a leer el Rishon. La zweita para la resurrección. Y a la voz de la promoción. Y a la voz de la prensa se mepren. Y a la voz de la Paz. Y a la voz de la Baj. Y a la voz de la Baj. En la voz del Rishon. El Moshe, el Hamidbar, Eşer hu Chone, sham, har Ha'elohim, Va'yomer el Moshe Ani Chotenecha yitro ba'elecha Ve'yishtech ha'yushne Bane ha'imah Va'yitzeh Moshe N'igrat choteno Va'yishtechu Va'yishtaglo Va'yis'alu ishlehehu Leshalom, va'yabu'a Ha'elohim, va'yishter Moshe Lechoteno Kol asher asa Adonai Lefar'o ul-Mitzrayim Al-Godod Yisrael Et kol atela Asher me'zatam Batere vayat zilem Adonai Va'yichad yitro Al kol atoba Asher asa Adonai L'Yisrael Asher yitzinomi al-Mitzrayim Va'yom Yitro Baruch Adonai Asher yitzin etchem Mi'yad Mitzrayim U'miyad p'ar'o Asher yitzin et ha'am Mitachat Yad Mitzrayim Adaya Adati Ki'gadol Adonai Mikor Kibad Dabar Asher Zadu Alehem Va'yikah Yitro Chotem Moshe Ola Uzbekim L'Elohim Va'yaboo Ahro V'chol Zine Yisrael L'chol L'chem Im Chotem Moshe L'epne H'elohim Mitzrayim L'epne 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 Gracias.